El Consejo Municipal inició ayer miércoles un nuevo periodo de sesiones ordinarias, con cambios en la conformación de la Junta Directiva. Los 17 concejales de Tuluá eligieron como presidente al abogado Jorge Hernán Montes y como primer vicepresidente a Arnulfo Clavijo. En la segunda vicepresidencia continúa Gustavo Ríos. No luchar para que de verdad las obras que se encuentran estancadas y que buscan la transformación de Tuluá se lleven a fila externo. Por ejemplo, estoy preocupado por la entrada norte a la ciudad de Tuluá, que es una obra que el Consejo aprobó esos recursos. No sé por qué, por circunstancias que desconocemos, no va a ser terminada esa obra. Igual que la terminación de la avenida de Kennedy, que va a llegar hasta la Atrevesal 12, el entamburamiento del canal lluvia de la Atrevesal 12, es una serie de obras que yo aspiro que dentro de estos próximos cinco meses la alcaldía municipal a través de la alcaldía de Rafael 12, fue el término de estas obras que de verdad requiere Tuluá para su transformación. La verdad es que por toda la corporación, los compañeros me eligieron a un año y me siguen sosteniendo este resto de año, pues gracias a nuestro señor Jesús y a todo lo bueno que se ha hecho durante este periodo de consejo. Y seguiremos, estemos en la segunda vicepresidencia o estemos como concejales de nuestras curules, de igual manera vamos a seguir trabajando por las comunidades. En la sesión, la presidenta hasta ayer de la Corporación Edilicia, Marta Córdoba, oficializó su renuncia a esta dignidad. Creo que fue un balance muy importante, como usted bien lo ha dicho Israel, hace 17 años no había una mujer en esta dignidad, como presidenta del consejo, en este momento pues me tocó a mí, gracias a Dios, creo que lo hice muy bien, que he dejado una huella muy importante en la ciudad de Tuluá y sobre todo para el género femenino, para que las mujeres seamos más arriesgadas de ahora en adelante y tomamos más derecho en el poder, pues por decirlo así. Por ahora los concejales esperan que en este periodo se estén tramitando proyectos que son esperados desde el inicio de la alcaldía de Rafael Eduardo para usar azar. Creemos que en este periodo podamos tratar los temas como la terminal de transporte, la transversal 12, que podamos hablar del matadero regional, que podamos nosotros ya darle como el acabado a un proceso de inversiones que Tuluá necesita y que realmente no se han podido generar ni las expectativas, ni poder entregarle a la comunidad estas obras tan necesitadas.